Vamos con la pregunta de Chittahari. Chittahari dice que leyó un artículo sobre Radhashtami, por Siddhanta Sarasa Vidhagur, que dice, uno solo puede entender estos asuntos si las funciones del alma sean despertados a lo que es el sabor del Madhuri Arasa, pero los que tienen Madhuri Arasa también pueden saborear esos pasatiempos. La primera frase tiene sentido, pero la segunda no mucho porque Madhuri Arasa y Madhuri Arasa son incompatibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Primeramente, debemos apreciar lo que quiere decir que un Rasa es incompatible con otro. Estos son los términos, en la palabra de Rupa Goswami, son razas amigos o enemigos. Cuando decimos que un Rasa es el enemigo o incompatible con otra Rasa, como en el caso de Vatsarya con Madhuriya, una de las formas principales en las que esto hay que entenderlo es, por ejemplo, en la poesía o en un drama, si tenemos una descripción de Yashoda, la madre de Krishna. La madre de Krishna lo ve que se despierta, se pone a llorar, tiene unos ciertos sattvika bhavas, tiene ansiedad porque ve moratones en el cuerpo de Krishna. Ella misma es el Alambana Vibhava de este amor, de este Vatsarya Rasa. Y externamente, ella se comporta y actúa de formas que los diferentes ingredientes de este amor se manifiestan. Entonces, digamos que uno quiere escribir un poema imagínate que un poema describe el amor de Yashoda y luego dice, y luego Yashoda lo encontró atractivo, románticamente, o sea, es algo que, no es compatible con el sentimiento de una madre. Entonces, la idea de que Yashoda pueda probar Madhurya bhava hacia Krishna es incompatible con su amor de madre. Sería una falta del punto de vista poético. No son dos ideas que van juntas. Esta idea se puede extender más entre Vatsarya Madhurya en este caso porque en la presencia de Vatsarya el amor romántico del hijo de Yashoda está cohibido porque por su naturaleza el amor de Krishna para Radha es para Kya. Por eso que se dice que Balaram tiene una porción de Vatsarya y sobresale y Radha y Krishna están juntos. Radha Rani se comporta de manera más contenida. Casi contraída en su expresión externa. Estos son ejemplos de lo que quiere decir incompatible una raza con el otro que son incompatibles. Ahora, no quiere decir que Yashoda no quiera que Krishna tenga novia, digamos. es una idea que le gusta pero debido a la estructura dice que él se va a ir. entonces casarse con cualquiera de las pastorecillas de Braaj sería causa de infelicidad porque él se va a ir a Matura Dwaraka va a ser un príncipe entonces por supuesto hay que seguir la carta astral y se hicieron otros arreglos para las gopis pero sí Yashoda sí quiere que Krishna esté con Radha Radha es la novia y la esposa ideal para Krishna no cabe duda entonces incompatibilidad no quiere decir que a Yashoda no le gusta Radha o la idea de Radha y Krishna juntos y no quiere decir que Radharani no piensa en Yashoda y Nanda como si fueran sus padres te doy otro ejemplo en el Priti Sandarbha Jiva Goswami habla de dos tipos de Madhurya Bhava el Sambhoga o Kanta Bhava donde la gopi tiene una relación romántica directa con Krishna como en el caso de Radha o Chandravali y luego hay los que no quieren y no tienen no tienen y no quieren relación directa sino se quieren apegar al Bhava de Radha por ejemplo esto se llama Tad Anumodana Anumodana quiere decir que hay empatía si tienen atracción para Krishna pero se ve más como subyugada por el sentido de servitud que tienen el sentimiento de servitud que tienen hacia Radha es muy raro porque estas gopis tienen amor para Krishna pero ven que Radha Rani quieren servir amarle a Krishna a través del servicio que ellas le dan a Radha Rani Rupa Goswami no no cita el manjaribhava y aunque parezca raro él lo que cita es dice que en Mathura los ancianos querían que Krishna se casara con Rukmini y esto es un ejemplo del Vatsalya Bhava de Devaki y los ancianos los padres de Krishna se ve como una gota de Madhurya una gota de deseo que que el hijo se case con Rukmini o sea de de se ve un pequeño porcentaje donde los padres están involucrados en la vida romántica del hijo ahora que es lo que dice Siddhanta Saraswati lo que dice es que si nos fijamos en estas relaciones los que están en una relación romántica con Krishna como la gopis o todas las que las asisten ellas si entienden hay algunos pastorcillos también en general los sakas son favorables no no están en contra de la relación romántica de Krishna pero no están involucrados no lo entienden tan bien cuál es la diferencia entre un amigo que tengamos que no tiene novia y luego nosotros si conseguimos una novia y este amigo no no está interesado y tampoco se pone en el medio tampoco quiere estorbar pero es favorable ahora una madre y un padre porque ellos si tienen experiencia de lo que es el amor romántico ellos si pueden apreciar la relación esto es lo que dice Siddhanta Saraswati eso es algo que él dijo así de paso en un momento y podría muy bien haber vuelto y hablado sobre el mismo asunto de otra forma pero creo que esto es lo que estaba describiendo también puede ser que sus palabras era porque la mayoría de la gente no entiende la la complejidad de raza entonces este ejemplo más cercano a la experiencia humana era lo mejor una forma de predicar sobre esto está bien la siguiente es de Atmacharan dice que Radha es una manifestación de la Dishakti de esta energía femenina sería más eficaz en mi práctica cantar un mantra sobre Radha en vez que Mahamantra si yo me quisiera conectar con Radharani visto que Krishna es a ella que él adora me haría más cercano más que adorar a un dios macho bueno primeramente está muy claro de los textos sagrados que es la especialidad de nuestro sampradaya Srinivas Acharya comentó y halagó a los Goswamis de Brindavan en Swastaka Y es verdad yo mismo me quedaba asombrado leyendo los libros de Prabhupada todas las citaciones de estos Goswamis y tantos acharyas y Srinivas Acharya también dice que él que los seigos swamis consideraron todos los los textos sagrados en vez de enfocarse en un grupo de texto o en el texto en particular la sección tántrica o los ágamas o supanishads uno que otro purana que normalmente es lo que se hace un sadhu se acerca a un sendero en particular y luego considera más textos que otros pero los Goswamis los consideraron todos en su conjunto y se pusieron a enseñar sobre el Bhakti y la posición suprema de rada y de Krishna y así haciendo hablaron de la plena expresión del divino en rada y Krishna tanto directamente como indirectamente hablando de los otros semidioses y diosas y ellos explicaron la relación que Shiva tiene relación a Krishna Durga etcétera la posición de Brahma Indra etcétera entonces haciendo así le dieron respaldo a la idea que Krishna es Swayambhagavan y Rada es el Adishakti cada shakti es femenina para decirlo en términos humanos todas las manifestaciones de la shakti la madre tierra por ejemplo una que otra semidiosas son todas manifestaciones de Radha entonces Radha así como Krishna genera shakti en la forma maderada el shakti es lo que hay en el interior de Krishna es como la dulzura del azúcar pero el azúcar no sabe saborear su propia dulzura entonces el uno se convierte en dos es un principio en la eternidad un principio que nunca ocurre por eso que la taitiri Upanisha dice Rasa Vaisaha hace falta la personificación del bhava y el objeto de este amor krishna 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 es el objeto perfecto del amor y radharani es el contenedor de este amor estos dos son uno y diferentes al mismo tiempo ambos los dos son dios para nosotros entonces así como krishna es la fuente de toda la manifestación del divino también radha es la fuente de todas las diferentes shaktis de Lakshmi Sita bajando hacia Bhumi y todas las esposas de los semidioses entonces yo no lo pondría así como dijiste en tu pregunta que sería mejor adorar al aspecto femenino del divino entiendo por qué piensas así la naturaleza del hombre el hombre ha sido bastante opresivo y abusivo hacia las mujeres entonces si quieres el amor más elevado a lo mejor piensas déjame adorar al aspecto femenino del divino y esto si lo aprecio pero Radharani es completamente ella está hecha de enfoque sobre Krishna ella encarna el amor más completo y perfecto para Krishna entonces en ese sentido ella es suprema pero hay que tener cuidado hay otro sampradaya que se llama los Radhavalabhas y para ellos Radharani es la deidad suprema y Krishna es su amante hay muchos problemas desde un punto de vista gauría con esta filosofía en mi opinión que es la misma de Chaitanya Mahaprabhu la forma en que los gaurías hablan de Radha y Krishna es mucho más cautivante filosóficamente y precisa con respeto a lo que dicen los Upanishads etcétera y de un punto de vista de bhava si es verdad que Radharani está en control ella es la Ishwari y conquista Krishna sin así mudar la posición de tatua de Krishna o sea lo que Krishna es en realidad y en el Vaishnavismo hay un énfasis muy fuerte sobre la idea del amor de Radha y en lo que es nuestro esfuerzo de asistir a Radharani en su amor para Krishna es un amor tan fuerte que hace que Dios aunque sea la persona suprema venga corrido por las gopis que están de guarda en el donde Radharani está sentada en el bosque lo corren a Krishna la supremacía de Krishna se ve suprimida por la belleza del amor de Radha para él mismo nadie puede complacerle a Krishna como Radharani esta es la idea entonces a lo mejor ya sabías estas cosas con respecto a tu pregunta nuestro mantra principal es el Nauma Mantra que Chaitanya Mahaprabhu recomendó que también se ve recomendado por los Upanishads todos los Vedas dicen que estos 16 nombres hechos estas 32 sílabas para cada yuga te van a dar la liberación Chaitanya Mahaprabhu dice no mucho más que eso te van a llevar a las esquinas más secretas de Brendavan estas 32 sílabas que vienen en parejas Hare Krishna Rama una de las formas de ver este mantra es que Krishna se refiere a Krishna el nombre Rama también se refiere a Krishna en cuanto Radharamana en el templo de Gopal Bhaktagoswami se encuentra Radharamana Krishna es Krishna Rama se refiere a Ramana y Hare se puede ver como Harí en el vocativo cuando uno llama Oh Harí en sánscrito es Haré o Radha Radhe entonces Haré quiere decir Oh Harí pero también hay otra perspectiva con respeto a ese nombre donde se dice donde se dice que Haré también es el vocativo de Hará y Hará es el nombre de una Shakti entonces entonces ya dentro del Mahamantra que es el Mahamantra de nuestra Samhradaya ahí encontramos un nombre de Radha y una oración si quieres para que entremos en el servicio de Radharani entonces me preguntas podemos cantar un mantra que es más conectado con Radha bueno esta es una primera respuesta esto es sobre el Nama Mantra ahora nosotros también tenemos el Dikshya Mantra de nuestro Samhradaya es el Gopala Mantra o Krishna Mantra que consiste de los nombres Krishna Govinda y Gopija Navalla en el caso dativo el Nama Mantra está en el caso vocativo cuando uno le llama alguien el caso dativo es cuando uno se postra cuando uno ofrece sus oraciones me ofrezco a Govinda a Govinda a Govinda Navalla el mantra empieza con el Bija luego estos nombres en el caso dativo y otra palabra al final entonces estos nombres también este mantra también está hablando de sumisión de sumisión ¿quién es Govinda? ¿quién es Gopijanavallabha? yo me ofrezco a él luego se encuentra la palabra Swaha Swaha representa el Swaham Shakti la personificación del darse completo por completo yo escribí unas palabras en el comentario en el Gopal Tapani Upanishad que bueno es un comentario al Gopal Tapani Upanishad y las palabras del Gopal Mantra se ven todas explicadas allá y en mi comentario se ve como Swaha se refiere a Radha y Swaha es la palabra operativa de todo el Gopal Mantra entonces se encuentra el nombre de Radha en el Gopal Mantra en el Mahamantra entonces aún estando tan enfocada en Krishna nuestra Sampradaya aún no tenemos un mantra para Radha Krishna dice que la manera de hablar indirecta es muy atractiva para mí entonces Radha Rani siempre se ve siempre se refieren a Radha Rani de forma indirecta en los mantras en las escrituras otra cosa en el nombre de las deidades Radha Rani viene primera si estudias nuestro linaje no hay falta de énfasis en Radha ella pervade toda Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu mismo es Krishna antes dije que Krishna se hizo en dos Radha y Krishna Radha es el Ladini Shakti de Krishna la dulzura del azúcar como el azúcar no se puede saborear a sí mismo los dos se separan para que se puedan distinguir Radha Radha es una transformación de Krishna el mismo amor para Krishna que llamamos Ladini Shakti los dos y los dos otra vez se convierten en uno se funden en uno en la forma de Chaitanya Mahaprabhu Krishna se convierte en Radha y Krishna y Radha Krishna tratando de entenderse y tener la experiencia de la unión que constituye el amor cuando llegan a ser tan cercanos uno del otro que el sentido de tú y yo desaparece y Krishna empieza a pensar como Radha y Radha como Krishna cuando estos dos se hacen uno ahí se ve Chaitanya Mahaprabhu y el problema se solucionó Krishna en el bhava de Radha esto es el puro centro del Vaisnavismo Gauriya entonces y también la idea de servir a Radha es muy céntrica la siguiente pregunta es de Ananta Govinda entendemos que la esposa de Brahma es Saraswati pero también sabemos que Saraswati es una expansión de Lakshmi ¿Cómo es que el Jiva y el Vishnu Tatva se combinan en la forma de Brahma? ¿Cómo es que el Jiva y el Vishnu se combinan en la forma de Brahma creo que entendí las formas eternas de Shakti Tatva como Lakshmi la Gopis la Reina de Dwaraka hay formas materiales de esas semidiosas por ejemplo Durga eso es otro nombre de Radha Durga quiere decir difícil salir de ella como una prisión pero también difícil de llegar a ella esta es la peculiaridad del Shakti todas formas de la divinidad todo Shakti Tatva se ven manifiestas en el parabioma en el mundo espiritual y tienen representaciones materiales existe una Saraswati divina y una manifestación material de Lakshmi de Durga etc cuando decimos ¿Conocer algo de Saraswati vista como Lakshmi que La segunda parte de la pregunta, ¿cómo vamos a entender que existe un Brahma que tiene millones de cabezas y se dice que son estados mentales? Entonces, Guru Maharaj dice, hay que ver la narrativa de los textos sagrados. Los Vedas nos comandan que hagamos cosas sin preguntas. Los amigos nos aconsejan. La piranhas son la smriti, que es la shruja, la panisha, que es heard, que no tiene origen. You hear it in meditation, then you remember and reflect on it, and out of that something comes, that's called a smriti. That's the Mahabharata, the piranhas, and so on and so forth, so many texts. And so there's some relativity with regard to those texts compared to the Upanishads, but they're, at the same time, regarding the piranhas, they're explaining the ways that common people might not be able to understand them, or who couldn't hear them, those mantras and so forth. So, in that sense, they're more important, but there's some relativity to them. They have human sources, if you will. So, the point I'm making is that, because, lo que estoy diciendo es que en los puranas tenemos estas descripciones con Brahma, con decenas y centenas de cabezas. Estas, estas cosas se pueden ver como alegorías. Si los puranas, si el Bhagavatam es un comentario del Vedanta Sutra, y el Vedanta Sutra es la condensación de lo que dicen los Upanishads, entonces todas las historias se encuentran en el Bhagavatam. Si nos fijamos en toda la imagen, en todo el cuadro, vemos que lo que los Shruti dicen es que hay una unidad, y una diferencia entre Atma, Paramatma, el alma individual, y Dios, hay una interacción entre los dos, que se llama Lila. Eso es lo que dicen los Bhagavatam en todos los puranas. O sea, estos detalles son formas de hablar de ciertas cosas, pero no hay que perderse en ellos. Los Upanishads no nos están diciendo... Los Upanishads no nos están diciendo... Que todo es una metáfora, y hay cierto punto donde hay que desecharlas como tales, y nos quedamos en silencio. ... ... ... En relación a Krishna Lila, diferente de tu pregunta, pero... En el Krishna Lila, aprendemos a entender el Lila de una forma no literal, pero no así como lo hacen los Mayavadis, que es como entienden el Shruti, que son toda metáforas y luego nos deshacemos de todo. Estas descripciones de los lilas están hechas en palabras y ya se ven limitadas porque no hay manera de poner en palabras materiales lo que verdaderamente sucede en el lila. Estas palabras y los lilas, así como nos llegan a nosotros, no nos dan el cuadro completo. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que hay mundos, que hay otros mundos que son mundos más amplios de los... de los que vivimos nosotros. La verdad es que nosotros ni siquiera sabemos cómo funciona nuestra propia cabeza. En la medicina, nosotros se dice que nosotros ni siquiera entendemos cómo funciona nuestro intestino, ni hablar del cerebro. El cerebro es tan complejo. Estaba escuchando a ese científico famoso. Él empezó como ateo, ahora es más agnóstico. Y él dice que ahora tiene esta posición porque como científico dice cuánto sabemos en realidad. En la ciencia se habla de la materia oscura y nosotros conocemos 4% de la materia. No sabemos mucho de nuestro propio mundo. Y el entrevistador le dijo, ¿y cómo estás tan seguro que no hay Dios? La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos, que si hay o que si no hay. Nosotros pensamos, yo tengo una cabeza, ¿cómo puede ser que uno tenga 4 o 10 o 100 o 1000? Para mí, solo quiere decir que hay diferentes reinos más grandes, más complicados del mío y del nuestro. Lo importante es fijarse en cómo la idea del Brahma con un millón de cabezas se ve empleado en la narrativa del Bhagavatam. Cuando Brahma va a ver a Krishna en Dwaraka, como iba al cuento, Brahma se presenta y dice, me llamaste. Y sus servidores volvieron diciendo, Krishna pregunta cuál Brahma es. Y Brahma pensaba ser el único. Se creía que era el único. Y Krishna le reveló a Brahma al final del cuento que había infinitos Brahma con infinitos números de cabezas que eran a cargo de infinitos números de universos. Entonces, lee este verso del Bhagavad Gita. El Brahma Vimohan Lila se encuentra en un verso del Gita. Así hay que leer estos textos. Así vamos a encontrar todo en el Bhagavatam. Krishna dice, del planeta de Brahma, todo hacia abajo, todo el mundo tiene que volver a nacer. Inclusive Brahma, que es la posición más alta en el universo. También Brahma significa el reino del intelecto, la jurisdicción del intelecto. Uno puede hacer todo a través de su inteligencia. A lo mejor no lo puede manifestar, pero lo puede racionalizar todo. El intelecto es muy sutil. Entonces, el número de cabezas puede ser una forma de cuantificar la inteligencia de Brahma. Eso es lo que podemos aprender del Lila. ¿Cómo van a caber un millón de cabezas en un cuello? Eso es otra cosa. O sea, nosotros, en nuestra iconografía, nos imaginamos a Brahma con cuatro cabezas de la forma en que lo dibujamos. Pero si leemos el Bhagavatam con más atención, vamos a sacar otra idea. Eso es como yo pienso en estas cosas. No es para insultarte o decirte que estás perdiendo el tiempo en estas preguntas, pero esto es lo que yo sacaría de estas descripciones cuando oigo que hay Brahma con millones de cabezas. Chetania Charan dice que el físico español Javier Santaolalla dice que es mucho más probable que Dios exista en vez que lo contrario debido a puras probabilidades matemáticas. Gurumar dice, a mí me gustaría ver su razonamiento matemático. Si me lo puedes proporcionar en español o como sea, me gustaría leerlo. Krishna Sevaka tiene la siguiente pregunta. Gracias por contestar a mi última pregunta diciendo que Krishna tiene compasión hacia todos los jivas y se ve en su joya Kaustubha. Lo que yo entiendo es que el jiva tiene un cuerpo sutil y un cuerpo burdo. Entonces, yo estoy aquí como atma dentro de este cuerpo sutil y burdo, pero también tengo una identidad espiritual. Puede ser que hay seres que no son jiva atma sino expansiones de Mahavishnu, Sankarshan, etc. La palabra jiva o jiva atma se refiere al ser identificado con la materia. Entonces, tiene una psicología, características de personalidad y físicas. Esto es lo que un jiva atma es. Cuando uno dice, tengo un atma, esto es el atma que habla. Uno que sí tiene realización del atma no es un jiva en ese sentido. Porque ha trascendido los límites psicofísicos. Esta persona no tiene un atma sino que es un atma. Uno que habla así es porque está tan identificado con su mente y cuerpo y piensa que eso es lo que es. Entonces, el atma es algo que tiene. Pero conforme se va liberando de estas concepciones, se da cuenta de que es el atma. Un atma con una naturaleza y un propósito. Yo existo como parte de Bhagavan con el propósito de servirle. Mi propósito es Hariseva. El dharma del jiva es servir a Bhagavan. Depender de Bhagavan. Depender de Bhagavan. Cuando hablamos del propósito del jiva, hablamos de Saurabh. Como dice Krishna Dasgaviraj Goswami, Krishna. Jivirshvarupaya Krishna rinitodas. La naturaleza del jiva es la de ser un servidor de Krishna. Entonces, ese amor, el amor tiene una forma, ¿verdad? Por eso dice Saurupa, la forma intrínseca del jiva. Tú me preguntas que si hay seres que son manifestaciones de maya shakti, que no tienen un atma. No seres vivos. Atma quiere decir ser vivo. ¿Cómo era la pregunta? Que si hay jivas manifestados del Paramatma, de Mahasankarshan. No jivas, sino atmas. No jivas, sino atmas. Son vivinangshas. De vida que el Paramatma interactúa con maya shakti. Paramatma, avatars, que resolves a problem. En el mundo espiritual no hay jivas, sino atmas. Mahasankarshan es el refugio del Tathasta Shakti. En su expansión como Paramatma, manifiesta todos los jivas atmas. Y en el mundo espiritual manifiesta los asociados de Narayan. Y Badruna Tucker dice que dentro de Brendavan, Baladeva hace lo mismo. Imagino que esto era la pregunta. Gracias. Bueno, vamos a dejar el resto para la siguiente pregunta. Gurumar se está fijando en los comentarios. Tentos Devotos, que bonito. Bueno, me alegra haber estado con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!